... Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 Sonda TV y nos visita el doctor Carlos Munizaga, que es el secretario de Estado de Seguridad de la provincia, a quien le agradecemos, obviamente, la visita a nuestro medio de comunicación. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Raúl. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno. Doctor, seguramente no son días felices ni para usted, ni para la Secretaría de Seguridad, ni para el gobierno de la provincia, digo, por este problema que se ha generado en los últimos días con relación a la tesorería de la policía de la provincia, esta desviación de fondos. Coméntenos cómo está este tema, qué análisis han hecho desde el gobierno de la provincia. Son noticias amargas. Amargas porque uno ve un sistema como el sistema de seguridad que involucra a tantas personas que ponen día a día el esfuerzo para brindar lo mejor de sí en la prestación del servicio de seguridad y en la gestión de la pandemia, que no es menor, con el impacto que está teniendo en la ciudadanía, y ver, encontrar situaciones en donde de manera de mala fe o a veces abusándose de la confianza, en los excesos de límites cometen ilícitos como el que se ha descubierto. Transferencias que se tomó noticia a partir de los controles contables que estaban yendo desviadas a cuentas de particulares y a partir de ahí cuando me informan esta situación con el jefe de policía tomamos la decisión inmediata de erradicar la denuncia que tomó el Ministerio Público, un caso que va a tramitar bajo las reglas del sistema acusatorio que llevará esa dinámica también del proceso de audiencia y de eficacia en la tramitación, también público, porque es más transparente, y que ya tenemos detenidos. Encontramos la irregularidad, denunciamos, digo usted, la efectividad del sistema y las personas que en la denuncia están identificadas más allá que la investigación recién está empezando. Inicialmente, doctor, ustedes se dieron cuenta que esto implicaba algo que no estaba claro. Claro, porque había una transferencia, una cuenta que no correspondía, de una cuenta madre que era la que había dado origen esos fondos y partidos que no deben ir a esas cuentas, es una cuenta que reparte recursos a distintas cuentas de la policía, nunca de un tercero. Perfecto. Y acá habían depósitos en cuenta de terceros, justamente de las personas que están involucradas, y a partir de ahí, bueno, la sospecha, la denuncia inmediata, y ya tenemos detenidos, digamos, tres personas detenidas, se sigue investigando, se va, el Ministerio Público está haciendo un trabajo muy efectivo en ese sentido, pidiendo los informes a las instituciones bancarias de la provincia para ver cuál ha sido el alcance de esta maniobra y el compromiso nuestro de transparentar y de cortar cualquier accionario irregular que se detecta, y es por eso que inmediatamente denunciamos. ¿Y se tiene en claro cuánto tiempo llevaban este tipo de maniobras? Mire, lo que se detectó fue en el último tiempo, son alrededor de tres, cuatro transferencias, y ya con eso fue suficiente como por la gravedad, digamos, se toma conocimiento de esa situación, se denuncia, y ahora están investigando el alcance de la misma. ¿Y a Banoli se lo detiene porque es el responsable máximo, digamos, el tesorero? No, porque es el tesorero quien tiene las claves, las autorizaciones de operación bancaria, y habían transferencias a cuentas que estaba él implicado, cuentas de su pareja, cuentas de un dependiente ahí, un agente policial que trabaja en tesorería, se está investigando si hay cuentas pertenecientes de él, en eso quiero ser prudente porque la información está plenamente llevándola al Ministerio Público y no quiero ser impreciso, y a partir de allí, con esos elementos, se le presentó el pedido al juez y inmediatamente han sido detenidos, y calculo que en estas próximas horas serán presentados ante el juez el caso con las pruebas y se exigirán las pruebas restantes. Bueno, ¿y qué implica para ustedes y para la investigación la presentación espontánea de Carolina Tejada? La presentación no es espontánea, lo estaba haciendo buscada. Ah, bien, bien, bien. Venían, habían habido allanamientos en su domicilio, en otros domicilios que no había sido encontrada, y esperó que pasara el fin de semana en esa situación de prófuga, y bueno, hoy fue presentada con su abogada o abogado, no sé quién la está defendiendo, ante el fiscal y ya está detenido también. Está bien, está bien. ¿Y eso es una puerta abierta para otros datos importantes? ¿Puede ser? Sí, seguramente. Hace elementos que pueda aportar, posesiones que pueda tener de documentación, la documentación que la policía tenía en su poder, y los informes que tenía, y los pedidos de informe a la entidad bancaria se le puso inmediatamente en conocimiento al Ministerio Público, por eso nosotros denunciamos el viernes pasado, ya hace 10 días, durante la semana, se lo aparta inmediatamente del cargo, se lo licencia al tesorero, se neutralizan las claves, y toda la documentación y los elementos probatorios se acompañaron durante la semana al Ministerio Público, y con esa evidencia tomó la decisión el viernes de realizar las detenciones. ¿Y todo este sistema que implica de transferencia de dinero y todo esto, de absoluta responsabilidad de una sola persona, es motivo para revisar? Digo, ¿está bien que sea solamente dependencia de una sola persona, o a lo mejor tiene que tener otras autorizaciones? No depende de una sola persona, de hecho, por eso se detectó, es muy importante su responsabilidad, por eso es el jefe de la división tesorería, pero existen controles, por supuesto que hay que mejorarlos, en este momento estamos viendo otros procedimientos vinculados, que significan administración de dinero de la policía, el sistema de adicionales, que no es la cuenta adicionales desde la cual se han hecho estas transferencias, es otra cuenta, pero de allí la policía recibe dinero de adicionales, entonces estamos también trabajando en reformar el sistema adicionales, darle un sistema operativo nuevo que transparente todo desde el inicio hasta el final y el pago mismo, para el mejor funcionamiento del sistema, de la policía y de su efectivo. Y ya para terminar con este tema, doctor, ¿cómo sigue esto? De aquí en adelante, ¿cuáles son los pasos que restan? Mire, en eso quiero ser prudente, nosotros hicimos las denuncias, aportamos las pruebas y ahora está investigando el Ministerio Público, estamos bajo un sistema acusatorio, le pedirán al juez, vendrán las audiencias, se acompañarán las pruebas y esperemos que todos los responsables por este acontecimiento, y que no es menor, vuelvo a decir, más allá de la gravedad, Raúl, están detenidos, no es común esto, ¿no? Sí, sí, sí. El responsable que se encuentra un desvío ya está detenido, esto es muy importante, porque implica una señal y un mensaje para todo el sistema de seguridad, para la policía, de que quien cometa acción irregular es de voluntad del gobernador apartarlo, para eso existe el sistema de control de gestión, ya sea en la administración de los recursos como en la accionar policial, cuando hay abuso, se aparta, de esa manera mantenemos limpia la policía y privilegiamos y premiamos y reconocemos el buen comportamiento, por eso hemos tenido también ascensos, y todos los años hay ascensos, hay algo que es una política reciente, de que todos los años, desde la gestión del doctor Muñac, ya se han generado más de 6.000 ascensos en la policía, todo el escalafón está saneado, y el buen policía, el que cumple su servicio como corresponde, con vocación, con voluntad de servicio a la comunidad, es reconocido. Además, la Tecnica Tierra Universitaria de Inseguridad, eso es algo importante para la policía de San Juan, porque genera una gran cantidad de personal policial realmente comprometido, que está en condiciones intelectuales, y estamos trabajando permanentemente en la capacitación, y en la profesionalización. Uno de nuestros ejes de gestión es justamente el construir estos programas de formación, tanto en la formación inicial, hemos revisado, se han hecho las articulaciones y las mejoras en la carrera de iniciación y de preparación de policías, logramos tener policías en época de pandemia. No todas las policías lo lograron, porque la presencialidad fue suspendida. No obstante, se trabajó y pudimos tener egresados policías que vinieron a oxigenar el sistema de seguridad y la prestación del servicio con un impacto del COVID de la cual la fuerza no estuvo ajeno. y a su vez, su capacitación y formación permanente es uno de nuestros ejes, porque eso va a garantizar mejor prestación del servicio, más seguridad y una policía más profesional. Si habrá o no más detenido, eso depende de la investigación. Sí, depende del Ministerio Público, está todo a disposición y que se avance hasta donde haya que avanzar. Bueno, doctor, otro de los temas que está en boga en estos últimos tiempos es fiestas clandestinas, operativo permanente de la Policía de San Juan que descubre este tipo de cuestiones que no están permitidas, que todo el mundo lo sabe que no están permitidas y que se siguen llevando a cabo. Es increíble y es casi inentendible esto, ¿no? Sí, lamentable. Lamentable porque para que poder combatir la pandemia claramente necesita el compromiso de todos. Claro. Se ha fijado un sistema de reglas con las cuales se busca a partir del consenso porque tuvo su origen también en un sistema dialogado como fue el Acuerdo San Juan. Cumplir objetivos, cuidar la salud, cuidar la economía, los puestos de trabajo, por eso hay reglas y protocolos de funcionamiento de las actividades para que puedan funcionar y cuidar la presencialidad escolar. Tres objetivos claves que si no nos comprometemos todos en ese marco de reglas que se han fijado y va a ser imposible cumplir con los mismos y creo que son bienes muy valiosos para la sociedad para cuidar. Y siempre está aquel que se excede que hasta de mala fe le diría Raúl organiza y planifica el incumplimiento. Detectamos una fiesta clandestina en 25 de mayo en una bodega en un lugar escondido de difícil acceso y los organizadores y los dueños del evento y del lugar viven en barrios de la ciudad de San Juan en barrios muy conocidos. y eso es estar pensando en cómo defraude el sistema lo incumplo y una total demostración de una falta de compromiso de empatía con la grave situación en la que estamos porque estamos perdiendo seres queridos porque el COVID nos impacta a todos a quienes lo hemos sufrido o a quienes conocen a alguien que lo ha sufrido sabe de lo que estamos hablando la sociedad de San Juan y un sistema de salud que está poniendo todo de sí para poder cuidar y dar atención encontrar estas situaciones amargas y seguiremos trabajando a partir de esta semana para reforzar y hacer efectiva las nuevas restricciones que se han dispuesto siempre teniendo en vista estos objetivos mantener la actividad en lo posible económica que funcione que no se caigan puestos de trabajo con la presencialidad escolar y el cuidado de la salud esperemos como todo sistema para que funcione que de buena fe haya cumplimiento voluntario mayoritario de los sanjuaninos y seguimos atentos para cuando encontramos los incumplimientos graves con la sanción tener también mecanismo de prevención general la sanción implica eso que la multa o la prestación dineraria o lo que se le imponga sea lo suficientemente importante como para que estas personas no reincidan en el incumplimiento porque lo que trae aparejado es muy grave para la sociedad doctor y la policía da con esos datos a través de denuncia de terceros y es muy importante es muy importante digamos que existe ese control de social está el 911 para comunicar esas situaciones siempre hay formas de dar noticia de estos acontecimientos y también el control social en el sentido de que si observamos que un prestador no está cumpliendo o estamos en un lugar donde no se está cumpliendo y nos retiremos hagámoslo saber a la situación se lo observemos al dueño evitemos las reuniones las reuniones sociales están prohibidas se ha establecido su suspensión no la generemos perfecto evitemos en principio la reunión familiar porque más allá que se puede la evitemos porque es ahí donde en la intimidad en la confianza familiar nos relajamos no se generan las protecciones y los distanciamientos y también en esa confianza fluye el afecto que es digamos el canal de transmisión del virus así que estamos en un momento complicado y necesitamos que todos nos comprometamos con los cuidados a través de los medios de comunicación se habla de que tantas personas fueron detenidas son detenciones en sí o son traslados a las seccionales policiales como para alguna cuestión formal hemos pasado distintas etapas digamos tenemos más de un año de pandemia hubieron momentos en donde se advertía y la sanción era sometida al sistema de flagrancia en donde se generaba la prevención se lo sometía y se lo trasladaba a un juez después las sanciones por la escala penal que hay llevaba a condenas con suspenso de manera condicional y trabajos comunitarios después hemos tenido otra etapa en donde se le pone multas dinerarias y se somete a un juez de faltas para ver si con la prestación dineraria la multa impacta más que la de la ejecución condicional y ahora lo que estamos haciendo es generar el acta de infracción no lo trasladamos a comisarías porque las comisarías están detenidos también por el sistema de seguridad en general y se le notifica esa multa y se comunica al juez de faltas o al juez de paz según el lugar en donde se advirtió la infracción para que resuelva y aplique la sanción que corresponde o sea que ya flagrancia no tiene participación en este tema hoy por hoy si en este momento se aplica el sistema de faltas y se le puede aplicar sanciones de clausura multas hasta un millón de pesos autoriza la ley si son reincidentes hay que ajustar ahí las multas para que realmente sirvan como preventivas también de que no sigan aconteciendo estos hechos doctor le pregunto esto particularmente porque es lo que queda en el recuerdo popular que quedó de aquella fiesta VIP de los detenidos VIP que se llevó a cabo varias sesiones de flagrancia y después quedó a la espera de un cambio de juez y no pasó nada el proceso ha tramitado yo destaco algo de la efectividad de ese proceso más allá de que aún no hay una resolución es un caso que recorrió dos veces fue a instancia de apelación e incluso no solo que fue dos veces fue volvió bajó sino que llegó a corte todo esto desde septiembre a la fecha en seis meses recorrió instancias y llegó a corte tuvo distintos incidentes esos casos antes tardaban años décadas en resolverse todas estas instancias ahora en seis meses recorrió yo creo que puede haber resolución pronto bueno bueno sí porque la gente está reclamando ese tipo de soluciones doctor le agradezco la presencia pues sé que tiene otros compromisos en otros medios de comunicación realmente le agradecemos la predisposición que tiene para con nosotros y va a ser la primera de muchas charlas que vamos a tener con usted muchas gracias con gusto para su disposición y muchísimas gracias por la invitación bueno muchas gracias con nosotros el secretario de seguridad de la provincia el doctor Carlos Munizaga hablando de temas que hoy por hoy son de conocimiento público y que realmente le interesa saber a la gente vamos a una pausa luego seguimos con más información